Bienvenidos al Serpentario de Armero. Hoy invitamos a la comunidad de Barranca Bermeja a visitar el Serpentario Móvil. Hola. ¿Eh? Todo el cuello. Si yo me puedo mover en Colombia, puedo de pronto tener una ventaja comparativa con los demás países. Y por eso decidí dedicar mi vida a esto, a la conservación. El pasaporte mío son los animales. Yo soy un medio. Y yo empecé a decirles, mire, es que yo trabajo con serpientes y yo estoy buscando a las serpientes, porque no soy guerrillero. La naturaleza para la guerra es una garantía. Habría la oportunidad de poder presentar a ustedes ese proyecto. Hay droga, coca, coca, dinero. Si no hay nada, no hay tierra. Nos duele cuando nos dicen que el hayo es un cultivo ilícito. Por eso se da adecuado el manejo que se le dé a las plantas. ¿Por qué te estoy diciendo que si esta vaina es a corto, mediano o largo plazo? No le he contestado. No, no. Yo le contesto que esto es para largo plazo. Ah, bueno. Yo le guest. Gracias por ver el video.